¿Cómo se ha logrado? En esta calle de la colonia Loma Real, en Torreón Coahuila, desde Monterrey, con el único propósito de poder testificar lo que el amor de Jesucristo ha hecho con mi vida. Hay una casa de rescate en el centro de Lerdo, Durango, donde se apoya a personas con problemas de adicciones. Yo vengo desde la ciudad de Escobedo, Nuevo León, también formo parte de esta hermosa familia. El amor de Dios cambia y transforma la vida del adicto. Para ti que miras este video, déjame decirte que hay una esperanza para tu vida. Jesucristo cambia y transforma. ¿Cuál es la visión del ministerio? Es poder alcanzar a todos los adictos, a todos los perdidos, a los que están perdidos en drogas, en alcohol. Y que sepan que hay una respuesta y una esperanza en Jesucristo. ¿Y cómo es el programa? Es gratuito, este lugar es gratuito. Apoya a personas con problemas de adicciones, en modo internamiento, para que tú que estás escuchando, viendo este video, déjame decirte que hay una esperanza para tu vida. Que Jesucristo cambia y que Jesucristo transforma a mí. Amén, amén. ¿Listo, hermano? Dios me bendiga. Miren, somos de un ministerio que se llama Cristo vive, donde el poder y el amor de Dios está cambiando y transformando las vidas de las personas. Yo tengo 23 años de edad, llegué a esta casa totalmente destruido a causa del cristal. O sea, que fue la pila, ok. Andaba bien mal en la desperdida, en el vicio. Hasta que un día alguien llegó y me despilicó, me dijo que Cristo tampoco podía cambiar mi vida. Jesús quería cambiar mi vida. Y yo le quería al Señor. Entonces, yo te invito a ti, si tú conoces a alguien que estante pasando estas situaciones, que dice que el poder de Dios puede cambiar su vida. No solamente su vida, sino también la de toda su familia. Cristo es el único que puede cambiar y transformar una vida. Mi vida estaba perdida en las calles, un poco, en la charupa, en el cristal, viendo una vida de amargura, de odio, de rencor. Pero cuando conocí al Salvador, cuando tuve un encuentro con el poder de Dios, Dios cambió y salvó mi corazón. Dios cambió mi vida. Por eso ahora nos encontramos acá, en el Sol de Oriente, testificando el poder de Dios. Testificando que hay una esperanza, hay una nueva vida en Cristo. Yo soy un dinero vivo del poder de Dios. Tengo por la gracia dos años de que conozco a Jesús y mi vida ha sido otra totalmente. Por eso yo te invito a ti, si tú conoces a alguien que está de problemas. Dile que hay una esperanza, que hay una vida nueva en Jesús. Que Jesús, el Señor, vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Buenas noches, Dios te bendiga y espero que este video sea de bendición para tu vida y para tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Gracias!